Música Hermanos puertos, todo me sale mal. La Biblia dice que no nos afanemos, pero no tengo ni para comprar comida. ¿Es malo andar así? Te aconsejo que pongas tu confianza en el Señor. La Biblia dice que si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Y basta a cada día su propio afán. Confía en el Señor. La Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. De repente te ha faltado poner tu confianza en el Señor. Por supuesto que no te vas a meter en un chinchorro a confiar en Dios. Tú tienes que buscar el pan de cada día. Tienes que salir a hacer algo en el nombre del Señor. Sabes lavar, sabes planchar, sabes cocinar, sabes hacer dulce. Haz algo que sea productivo. En el nombre de Jesús.